Aloha peludillas, que tal, como estáis? Ya estoy aquí otro día más, como lleváis la semana? Espero que muy bien Ya va haciendo calorcito por lo menos por aquí Así que se está genial, se está maravillosamente Y hoy lo que os traigo es un video haul En el que os voy a enseñar las últimas compras que he realizado Prácticamente tengo que decir, no os voy a mentir Que la gran mayoría son de Zara Excepto una cosita que compré en Verska Y bueno, pues como siempre digo, espero que paséis un buen ratito Que os sirva para tomar idea, no sé, para inspiraros Y nada, que si os parece, vamos a empezar De verdad que no tengo arreglo Hacía bastante que no compraba, la verdad Y ya sabéis que siempre por primavera, yo no sé cómo lo hacen Yo creo que es totalmente aposta, ¿vale? Para picarnos, crearnos ansia viva y que lo queramos todo Y entonces me metí en la aplicación de Zara una noche Bueno, miento, fue por la mañana Y dije, voy a ver qué se cuece Empecé a mirar, tal, desde el móvil Que a mí me gusta comprar online, ya sabéis Y de repente vi un montón de cosas que me llamaron la atención Y que estaban muy relacionadas con el estilo que yo tengo Bueno, pues hice un primer pedido de cuatro o cinco cosas Que yo dije, uff, qué gusto me he quedado Debió ser que me había parecido poco Todo lo que había pedido por la mañana Que por la noche hice otro Sí que es verdad que más pequeñito Pero volví a pedir En primer lugar, quería enseñaros estos pantalones De hecho, la mayoría de cosas lo tengo sin estrenar Porque es que me llegaron hace muy poquito Y como veis, en cuanto me llegan lo comparto con vosotras, ¿eh? Y bueno, estos pantalones que son de tiro alto Me gustaron muchísimo Os comento, primero me pedí la talla S Porque yo digo, bueno, la S me vendrá sin problemas Porque mi talla de pantalón suele ser una 36 Y digo, la S me va a venir seguro Pues nada, me quedaba muy grande de aquí arriba Y entonces lo que hice fue pedir una talla menos Entonces esta es la XS Que esta ya me queda genial Y bueno, me llamó la atención el corte que tiene La gracia de los volantitos que va desde más arriba hasta el final Son bastante cerraditos Son así rollo pitillos Me encantan los cuadros Y arriba creo que le va a quedar fenomenal Algo liso, en plan algo negro, algo blanco E incluso algo burdeos Creo que puede ser chulo Me costaron 40 euros De todas formas os voy a dejar las referencias escritas aquí en el vídeo De cada prenda que voy a sacar Y bueno, luego llevo unos bolsillitos aquí detrás En la parte del pulete Y nada, ya me diréis que os parecen Porque a mí me han encantado, la verdad A continuación, ya sabéis que yo soy una loca De las camisetas básicas De los jerseys básicos No suelo llevar estampados Por eso es raro que me haya decantado por estos pantalones que os acabo de enseñar Pero es que me enamoraron Bueno, en fin, que no me enrollo Opté por esta camiseta de manga corta Que además me gusta porque... Venga, más ruido Me gusta porque es bastante así, oversize La talla que me cogí Vale, se ha caído la etiqueta Es la M Ya sabéis que a mí me gustan de por sí Las prendas que queden algo anchas Me encanta el detallito del bolsillo aquí en el lado izquierdo Y bueno, pues una camiseta blanca básica Sin más, la verdad que siempre viene bien tener Porque en realidad como tampoco me las compro buenisísimas Con el tema de los lavados, etcétera Se va desgastando y no se va quedando tan bonita como al principio Así que nunca está de más reponerlas de vez en cuando Continuando con las camisetas básicas Vi esta, que también me la cogí en la talla M Y me costó 10 euros Es un gris como desgastado Negro, entre negro y gris más bien También es del mismo corte Tiene el mismo corte que la anterior Y tiene otra gracia aquí Que es por la parte de delante, es más cortita No sé si lo estáis viendo Y por la parte de detrás es como un poco más larga Y eso, que repuesto Que no me entretengo más Y que esto siempre se utiliza muchísimo Luego mirando el apartado de sudaderas Porque esta primavera Zara ha sacado un montón de sudaderas preciosas Además, debe ser que se llevan las mangas agullonadas Porque casi todas son así Y vi esta en un tono nude, rosa nude Que es que me enamoró Además no es excesivamente larga Por lo que es perfecto para remeter un poquito por los pantalones Las mangas, pues bueno, son bastante anchas Agullonadas, como os decía Como os decía, más bien Hablemos con propiedad Y esta, pues me cogí la talla S Y tiene un precio de 17,95 Una de las cosas que se llevan muchísimo esta temporada Aparte del color amarillo Son los volantes Las mangas agullonadas y los volantes Me compré esta sudadera jersey Que me gustó muchísimo Porque es un tono que es muy fácil de combinar Aparte, pues me encanta la gracia que tiene aquí en los... Bueno, en los hombros Porque es un volantito Se ve bastante amorosa Yo creo que es perfecta para este tiempo Que todavía no hace mucho calor Pero tampoco hace ya mucho frío Lo único que, bueno, cuando actualicé Subí la foto el otro día a Instagram Con ella puesta Muchas de vosotras dijisteis Que cuando la habéis lavado Os ha hecho como bolitas O como que no os ha salido buena Entonces, bueno Yo todavía no la he lavado Obviamente porque La tengo desde hace muy poquito Me cogí la talla S Y lo que voy a hacer es Lavarla Y si también No sé, no me ha dado un buen resultado Obviamente lo llevaré a la tienda Para ver si me lo cambian Porque es una tara como una catedral Y no es que sea Una prenda barata que digamos Y ya para finalizar Os quería enseñar Bueno, para finalizar Con lo de Zara Quería enseñaros estos vaqueros Porque no sé si comenté en un vídeo No sé a quién se lo he comentado La verdad Pero he tenido como una racha muy larga De encantarme los vaqueros rotos y demás Y ahora es como que me apetece tener unos Que no, no sé Que sean totalmente lisos Que no tengan ningún estampado Ningún roto Y que sean altos Porque ya sabéis que son los pantalones Con los que yo siento Que me veo más favorecida Entonces encontré estos moon jeans Son de trafa Un tono de vaquero bastante clarito Son altos Y bueno, luego son cerraditos de abajo No tenía ningunos así Aunque no os lo creáis No los tenía de verdad Y ya para finalizar Quería enseñaros unos calcetines Que iba buscando como una loca Busqué en Calcedonia Y busqué ¿Dónde más busqué? No, eso puede ser Y bueno, fui a Vesca Y de manera casual Me topé con ellos Me parecen preciosos Iba buscando pues unos así Con costuritas Con volantitos Porque yo que sé A lo mejor ponértelos Con las converse así bajitas Creo que les da un toque muy divertido Y muy mono Y bueno, pues encontré estos Que vienen tres pares En rosita, blancos y negros Y me costó 7 euros con 99 Yo en realidad no es que sea Muy de cosas repollas ¿Verdad? Repollas Uy, que mal ha sonado eso Bueno chicas Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Estas han sido mis últimas compras Como veis No sé Me he quedado a gusto Más a gusto que un arbusto Me gustaría que me dejéis en comentarios Cuáles han sido vuestras últimas compras Algo que me recomendéis Y nada, como siempre digo Muchísimas, muchísimas gracias por pasar Hacer clic en me gusta Suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos muy pronto Adiós